Anaí celebra los ocho meses de su gordito hermoso, en medio de toda la ayuda que está reuniendo para los afectados del sismo en Chiapas, la cantante Anaí se dio tiempo ayer, 17 de septiembre, de celebrar los ocho meses de vida de su querido hijo, Manuel, felices ocho meses mi gordito hermoso, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram al lado de muchos corazones, mensaje que acompañó una fotografía en la que se ve la carita de su bebé, fue el pasado 17 de enero cuando Anaí y su esposo Manuel Velasco, actual gobernador de Chiapas, recibieron la llegada de su primogénito, quien ha llenado de dicha y alegría su hogar, sin duda, este cumplemes ha sido muy diferente a los demás porque, en los últimos días, la pareja ha visto de cerca la tragedia que muchas personas han sufrido tras perder sus hogares, y en algunos casos seres queridos, luego del sismo que azotó a algunos estados de la República Mexicana el pasado 7 de septiembre con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, de hecho, el epicentro se localizó en Tijijiapa, Chiapas, desde entonces, las redes sociales de Anaí, que siempre tenían imágenes de ella con su bebé o familia y amigos, se llenaron con peticiones de ayuda para los damnificados, con todo y que fue muy criticada pues en uno de sus videos habló de su apariencia, de que se veía fea y desarreglada, y muchos opinaron que esos comentarios estaban fuera de lugar, luego de eso, la cantante pidió disculpas y confirmó que su único deseo era ayudar a Chiapas, un estado al que le deben mucho porque la han tratado muy bien y al que le tiene mucho cariño, porque ahí nació Manuel, así que su corazón está con los chiapanecos, hoy en Berriozábal entregando parte de la ayuda que juntos logramos reunir, gracias a todos, a pesar del difícil momento que están viviendo tienen un abrazo y una sonrisa para dar, saben que no están solos así que todos estamos preocupados y queriendo ayudar, siguen llegando cosas así que seguiré entregando todo, tengan confianza que todo lo llevaré aunque no lo suba a mis redes, gracias, escribió Anaí en Instagram, porcelev.mx, 18 de septiembre de 2017.